Música Un honor haber sido recibido en esta sala por la Dirección de Cultura Maipú y con músicos como los que ustedes van a ver de filar durante el espectáculo pero voy a comenzar con una canción de mi último álbum que se llama Cantilenas y que es una canción que registra algo que es importantísimo para nosotros que es los valores yo creo que caminando por Maipú pude ver en las paredes pintadas con poesía firmadas por algo como acción poética así que realmente me conmovió me pareció que es una forma de transmitir valores así que si algunos de los que están en la sala conocen a los responsables de eso de parte mía muchas gracias por pintar poesía en las paredes al final lo único que queda son los valores hay valores que no se respeten no quiere decir que no haya como hay mil estrellas aún en las noches nubladas hay prohombres que no resplandezcan no quiere decir que no honren al género humano desde algún anónimo orden existe la luz aún en penumbras y está la verdad tras la duda convive en el mal con el bien con el bien en pugna como con el sol la luna resiste el amor cuando el odio abruma y la realidad la mía la mía la tuya no es la que nos dan miserable y turbia solo hay que buscar en la fuente pura no es la que nos dan parezca que mandan los fines como hay arquetipos aun cuando los tipos dominen hay valores que no se respeten no quiere decir que no sigan habiendo creyentes que en esos valores se inspiran existe la luz aún en penumbras y está la verdad tras la duda convive en el mal con el bien en pugna como con el sol la luna resiste el amor cuando el odio abruma y la realidad la mía la mía la tuya no es la que nos dan miserable y turbia solo hay que buscar en la fuente pura la que nos dan Música Música Ya saben las en invierno, son transparentes ya verán, la nieve cubre los senderos y el habitante tiene paz, hermano mío no lo querrás desperdiciar. Música Para los hijos de tu creencia, al otro lado de la ruina, comenzaremos a crecer, hermano mío, en el otro lado de la ruina. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!